De acuerdo a los resultados del Indicador Mensual de Actividad Económica IMAE, la economía del Valle del Cauca creció 6,6% durante el tercer trimestre del año 2022. Con este dato, se confirma la continuidad de la recuperación económica en el departamento, pero con cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento de los principales sectores productivos del Valle del Cauca. Sin embargo, es importante destacar que el crecimiento acumulado hasta septiembre del 2022 se ubica en 10,1% para la economía del Valle del Cauca. Esta cifra sigue siendo alentadora y se mantiene creciendo por encima del promedio nacional. Los sectores económicos que marcan la tendencia de recuperación durante este tercer trimestre para la economía del Valle del Cauca son la construcción, la industria manufacturera, donde destaca positivamente la fabricación de textiles, papel y cartón y la producción de químicos y el comercio minorista. Por el contrario, los sectores productivos que reflejan un rezago en su comportamiento durante este tercer trimestre es la agricultura cañera del departamento y las exportaciones totales. Esto bajo un contexto nacional e internacional complejo. Para mayor detalle sobre el informe, los invitamos a que nos sigan en nuestra página web y en nuestras redes sociales para que se enteren de lo que está sucediendo con la economía regional.